Todo buen cocinero es curioso y un poco investigador. Descubrir nuevos sabores o viejas recetas puede ser algo fantástico. Hay que tener el valor de hacer experimentos. Con suerte, otros quieren probar nuestros descubrimientos, ¿no es cierto? Entonces, habremos creado una nueva tendencia. Hoy quiero presentarles tres historias que con muchos sabores a ver marcan nuevas tendencias. Y mientras tanto, les iré preparando unas crepes de tapioca y una guacamole sin aguacate y una salsa creola. El ingrediente más importante es la tapioca, que es el almidón de la yuca. Y les quiero mostrar cómo se hace. Bueno, ya mostré una vez, pero rápidamente. Es el instrumento de los indígenas en Amazonas. Y aquí ponen la yuca rayada y lo colgan en los árboles y de aquí sale el agua, el almidón, en un balde. Y ahí después se saca el agua y se seca y aquí está el almidón, ¿no? Vamos a poner agua. Empezamos despacito, porque si viene mucha agua se nos queda una piedrita cerrada porque es mucho almidón. Y bueno, se puede hacer con un tenedor o con las manos. Y ahí vamos a hacer un poco como una farofa, un crumbler. Y después lo vamos, con un coledor, lo vamos a cernir. Y sal. Y para hacer los crepes no vamos a utilizar ningún tipo de grasa. Muy interesante y muy sano y muy rico. Ya está, mira, así se queda, ¿sí? Se debe comer caliente. Y ahí pongo chile. Claro, a mí me encanta el chile, un poco de chile seco, ¿sí? No mucho porque este chile pica muchísimo. Un poco de ajo, así lo voy a picar en cuadraditos. Y aquí tengo estas nueces que se llaman nueces de Brasil, creo, en Sudamérica, ¿no? Para nosotros es la castaña de Pará. Y ella es muy buena porque es muy suculenta. Y aquí para tener algo que mastigar, para tener una crocancia, un poco de nueces. Y ponemos ahora la mantequilla y un poquito de aceite. No mucho. Y algo de sal, un poquito. Este nomás va a gritar ahora y los sabores se van a mezclar con la mantequilla y con el chile y con el ajo. Y queda muy rico eso también. Comer solamente con pan ya es algo fascinante. Y ahora sí, los mexicanos me van a matar. Pero quiero enseñarles a hacer una guacamole sin aguacate. Y lo vamos a hacer con qué? Con guisantes. Claro, hay que dar un gusto a esos guisantes. Entonces lo que vamos a hacer es poner un poquito de aceite. Y vamos a freír. Cebolla, en este caso agarro cebolla blanca. Lo vamos a freír. La receta tiene dos ajos, uno pongo aquí y el otro lo voy a rallar después fresco. Una alternativa para los que no tienen el aguacate. Ahora pongo aquí los guisantes. Todavía no voy a poner la sal, la sal la pongo después. Algo de agua solamente para cubrir los guisantes. Y ahora sí voy a poner un poco del bicarbonato. Y esas ollas que están aquí se compran así porque parece que tienen pátina. Es incluso el tema de hoy día, el trending, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a limpiar. Lo mejor es hacerlo que es frío, ¿no? Pero después lo dejamos enfriar un poco. Y ahora lo vamos a limpiar. No mucho porque yo quiero como la guacamole que tenga unos pedacitos. Ahora le pongo un poco de sal. La limpio otra vez. Un poco de aceite lo pongo ahora. Sí, porque la palta también, el aguacate, tiene aceite, ¿no? Tiene su grasa. Es un fake de aguacate. Y ahora lo ponemos aquí. No me van a decir que no parece aguacate, ¿ah? El chile. Lo pongo aquí. El ajo. Y aquí voy a poner los tomates. Las hojas del cilantro las dejo para la decoración. Y el tallo. Y sobre todo las raíces que a mí me encantan. ¡Qué rico! Y ahora la cebolla. Un poco dejo para la decoración. Arriba, después. Y la mezclamos. Aquí vamos a hacer nuestra salsa criolla. Lo primero que vamos a hacer, mira, la cebolla, eso he aprendido en España, en verdad. En realidad, cuando hacen aquellos pinchos, ¿no? Que los tapas siempre tienen también un poco de una vinagreta, ¿no? Y para que la cebolla quede bien crujiente y con poco gusto de cebolla. Ellos lo ponen en agua. Yo dejé como... Bueno, yo dejé la noche toda, pero se puede dejar también 20 minutos, 10 minutos. También ya ayuda mucho. Ahora vamos a poner el tomate. Y ahora el chile. A mí me encanta. Y ahora el cilantro. Ahora sal, limón, un poco de aceite si quieren poner. Y ya está. Y la mezclamos y la dejamos. Entonces, ahora les voy a enseñar la mejor parte que es hacer mi crepe brasileño. De tapioca. Y vamos a calentar la sartén. Eso sí es muy importante, ¿sí? La sartén tiene que estar muy caliente. No tiene grasa. Aquí tampoco viene grasa. Ahora directo. ¿Ven? Tiene tanta goma, tanto almidón que lo prende, ¿no? Cuando está así la volteo. Ahora viene el queso. Deja derretir el queso. Ahora sí hay que limpiar bien la olla, ¿sí? Claro que más fino, más rico, pero más difícil de voltear. Entonces, yo me gusta ser un poco más gruesa. Aparte de que es tan rica que me gusta más gruesa. Ahora viene el queso. Qué maravilla, ¿no? Cómo es linda la vida. ¿No les parece? Aquí están ahora nuestros crepes de tapioca. Les voy a servir con mi salsa creolla latina. Con un poco de la guacamole sin abacate mexicana. Mira cuántas culturas que no tenemos aquí, ¿ah? Y lo vamos ahora con ese aceite de mantequilla, ¿no? Que hicimos con ajo y con un poco de chile. ¡Ay, qué rico! Y ahora vamos a poner un poco de hierbas aquí. Aquí está, queridos, y con mis flores del jardín. Me despido de hoy. Pongo aquí las florecitas comestibles. Y como tenemos ahora tantas culturas en un plato, quiero poner también un poco de Alemania. Aquí tenemos el Waldmeister, ¿sí? Y esto lo vamos a poner junto con la salsa creolla. Y aquí está nuestro plato de varias culturas con muchas tendencias, riquísimo. Yo quiero comer eso rápidamente. Espero que les haya gustado hoy día el programa. Y que tienen muchas ganas de investigar y que se ha creado algún plato nuevo, algo original. Se puede aprender muchísimo y tener grandes éxitos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Yo muy encantada de hacer con ustedes esas recetas. Un beso. ¡Chao! A la mañana a las focaciones Miren, con gente queita sonyos bien.